Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la unidad de neurointervencionismo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión porque tres de nuestros neurocirujanos se llevaron los principales lugares en el XX Congreso Nacional de Neurocirugía, evento organizado por la Sociedad Peruana de Neurocirugía. ¿Quieres conocer a estos grandes profesionales y sus increíbles trabajos? Pues acompáñenme. Mi investigación compara la sensibilidad y especificidad de las tres principales escadas de pronóstico de moro y mortalidad en el contexto de pacientes con trauma cronioencefálico. Comparamos la evolución de estos pacientes en base a la presencia de nuevo deterioro clínico o signos de hipertensión endocraniana para ver cuál de estas tres escalas de pronóstico de moro y mortalidad se ajusta más al contexto de un paciente en nuestro hospital, viendo pacientes hospitalizados desde el 2019 hasta el presente año. Usualmente la validación de esas escalas son hechos en países extranjeros. Entonces comparar estas escalas para intentar hacer una validación externa en el contexto de pacientes de Perú es un gran aporte porque nos indica cuál de estas escalas se ajusta más a las características de un paciente peruano, especialmente a un paciente de nuestro hospital. Yo me siento alegre, satisfecho por el apoyo que he tenido por los maestros de mi especialidad y ese es un logro de todo el servicio. Bueno, el objeto de estudio de nuestro trabajo de investigación ha sido una enfermedad que es rara en realidad. Se llama malformación arteriovenosa cerebral. Es una enfermedad rara que incluso a nivel internacional todavía existe cierta controversia en cuanto a la forma más adecuada de manejar. Lo que hemos hecho en este estudio es hacer un análisis de validación externa de múltiples escalas propuestas a lo largo de los últimos quizás 20 años y ver cuál de ellas era la más adecuada o cumplía por lo menos cierto criterio de validez en el contexto del tratamiento multimodal, que es la forma de manejo para la mayoría de casos que vemos aquí en este hospital. El aporte es, como bien lo has mencionado, no solamente a la parte científica, sino también directamente a los pacientes. Esta es una patología que nosotros tratamos mucho y muchos de estos pacientes, la gran mayoría se van a su casa ya con una enfermedad totalmente curada. Ahora, el éxito del tratamiento en nuestro hospital es porque todo el equipo de neurocirugía siempre está a la vanguardia, siempre está capacitándose, siempre está tratando de lograr lo mejor para el paciente. Nos agradezco el saludo nuevamente y bueno, el agradecimiento es al servicio de neurocirugía que siempre estamos nosotros tratando de buscar lo mejor para los pacientes. Me siento orgulloso de la labor que está realizando nuestro personal médico en desarrollar trabajos de investigación, el cual va a redundar mucho, mucho en el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para estos pacientes con malformaciones arteriovenosas. Y a la vez se va a ser conocido en la sociedad de neurocirugía que ellos también probablemente lo vayan a utilizar y es así que también puedan salir fuera del ámbito local de acá y del ámbito nacional. Yo sinceramente veo que ellos tienen gran espíritu de superación y eso hace que el servicio de neurocirugía se enaltezca más y sobre todo la investigación es un pilar muy fuerte para poder seguir desarrollando la neurocirugía a nivel nacional. ¡Gracias!